Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Poco F5. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y luego aquí más abajo buscamos la pestaña Contraseñas y seguridad. Está aquí. Y ahora pulsamos la primera opción, bloqueo de pantalla, y aquí podemos poner un patrón, un pin o una contraseña al dispositivo. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, un patrón, da igual. Leamos el aviso, esperamos 5 segundos y después de eso pulsamos Entendido. Y aquí dibujamos nuestro patrón, es importante recordarlo, luego volvemos a dibujarlo para confirmarlo y pulsamos Confirmar. Ahora podemos registrar nuestro video dactilar, no es necesario, como hacerlo lo puedes ver en nuestro otro video en el canal, entonces por ahora pulsamos Cancelar. Y como ves el bloqueo ya está activado, ahora al desbloquear el dispositivo hay que conocer el patrón. Y si quieres quitar el bloqueo del dispositivo, hay que volver aquí a Contraseñas y seguridad en Ajustes, luego pulsamos aquí, como ves dibujamos aquí nuestro patrón para acceder a Ajustes y pulsamos simplemente Desactivar Bloqueo de Pantalla, pulsamos Aceptar y ya está el dispositivo ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el video, déjame comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.